No picas batallas de rap del friquismo Yo sé, un trap, espiro, vamos No soy partidario de ir buscándome enemigos Pero muchas cupas ahora habitan meterse conmigo Así que si quieres un duelo, ven y dilo No te daré ni un respiro, espiro Gano en un suspiro y me la espiro En profesionalidad, en el beat apúñala Si tu única habilidad es medir dos pulgadas Voy a dañar tu cara y la dejaré morada Pero mira el lado bueno, nadie notará nada Tú veras genialada, eres más débil que Spass Vuelve de nuevo a robar fama con crossover sacral No mal que mi rap te haga estar acobardado Y te quedes hecho una estatua como todo tu poder Es que en la competición soy el mejor reptil Desde el reino champiñón vine a darte tu fin Pardas de ser un dragón, pues yo soy dovaki ¿Y quién es el campeón? Uno, dos, sí Ven a demostrarlo si te atreves valiente Rapeando estás muy verde pero literalmente Suyes cuando te chocas con cualquier cosa que encuentres ¿Cómo puedes defender que eres un héroe decente? Jamás serás un dragón aunque copies mi inventario Eres más que, no sé, un mongolosaurio? Yo he salvado a mi especie de males extraordinarios Tú tan solo sirves pa' aguantar el culo de Mario Te hago la supercarga y eres tuyo, qué frágil En PulliWall eres de lana y la lana arde fácil Así que te cocinaré como si fueras cus cus Sentirás en tu piel el calor de Spiro Plus Plus Cuidado con la fuerza que mis versos emiten De especies de colotines ¿Sois reptiles o esquitel? Admite que no ganas, saca esa larga lengua Y lámeme las escamas que tengo en la entrepierna Muy maduro que eduques a los chavales Con chistes originales basados en genitales Pero si ese es el nivel, pues te cojo el de levo Es nada nuevo que en el duelo a yo si le sobran huevos Con esos cuernos que llevas y tus embistas de marras El año del dragón o el año de la cabra Vas de Smough y no llegas ni hemos en miniatura ¿Perdonas este combate de shock? No cabe duda Voy a destrozarte para así ver el fin De tus espinos cansinos que prima ves y te rindes Después de ganarte me iré de cena con Tinder Mientras tu buscas a alguien que te soporte por Tinder Tienes miedo a los fantasmas, crees un poco niñato Sales corriendo tantas veces que hasta llevas zapatos Eres novato, nepato, te venzo y próximo invicto Mientras pateo tu dinoculo como Jayce con Dritto No se como eres tan pedante y arrogante Sin tu saga se ha quedado en nada y es decepcionante No puedo negarte que antes eras grande Pero ahora eres solo un figurante secundario en Skylander El poder no va de viriaar Goomba es como alimento Soy como angla, manejo todos los elementos Puse os comentaré mi destino en solo un momento Serás otro fósil del yacimiento de Nintendo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú da cenis Del aprovecho del設án de Pseguésmo ¡Gracias por ver!